¡Hajajajajaja! ¡Hola mis mulaneros! ¡En tus 25 años! ¡Esto es... ¡Chico! ¡Buenas noches amigos! ¡Uh! ¿Quieren bailar? Acá está el llamado presente para ustedes. ¡Que comience! ¡Ey! ¡Arriba Zamanitos! ¡Todos a bailar! ¡Se mueve la gente! ¡Uh! ¡Ven la cosa! ¡Ven la cosa! ¡Ven la cosa! ¡Ven la cosa! Cúmbia. ¡Es lugo! ¡Ven la cosa! ¡Ven la cosa! ¡No, no! Cúmbios ¡Aric нет! ¡No y vamos! ¡Cúmbios ¡Aric亮! ¡Nos los mandos! ¡Rad fruition! Señoras y señores Aunque digas que sí, no podrás olvidarte Y aunque la conseguí, no vas a dejar de amarte No te das cuenta cómo te sientes, no es que prefieres vivir así Si es que prefieres vivir sin ti, es adelante Si no me quiera felicidad, si no me quiera llorar Porque pude conocer la belleza del amor El día de hoy, si mi vida cambió Y ahora extraño tus besos, comprendo que se acabó ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba! ¿Cómo se siente la gente esta noche? ¡Sí! Aunque digas que sí, no podrás olvidarme Y aunque la conseguí, no vas a dejar de amarte No te das cuenta cómo te sientes, no es que prefieres vivir así Si es que prefieres vivir sin ti, es adelante Si no me quiera felicidad, si no me quiera llorar ¿Por qué? Porque pude conocer Así mi vida cambió Y ahora extraño tus besos, comprendo que se acabó Pero no me reciba perderte ¡Amor! ¡Suba, suba, suba! ¡Con sabor! ¡Así me gusta! ¡Oh! 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 Y ahora extraño los dos 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 Que no es la única razón Para vivir en este mundo Y el día en que te pierda yo No sé qué voy a hacer, mi amor Te quiero sin limitación Jamás me dejes, por favor Jamás me dejes, por favor No me dejes sin ti, por favor Suavecito De amor Arriba Arriba Un aplauso, 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 aplauso Muy buenas noches Muchísimas gracias, muy buenas noches Bolivia A todos la paz, a todos los amigos Gracias por estar en esta noche tan especial para todos nosotros Para bailar, para cantar Seguimos Con las manitos bien arriba Que se vea, que se vea, que se vea Sigue Néstor Ameri Junior en la noche Le cantamos al amor A ver Y para todos los sonideros Arriba Arriba Baile sonido Baile sonido Baile cumbiammeros Que todos los sonidos A esa cumbia pongan fuego Baile sonido Baile cumbiammeros Y pidan a su radio Una cumbia sonidera Esa Y con esa cumbia Etapa Cebamim Como dice esta noche Dos mad boards Jean Etapao Nueva 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 Y las manitos hay Cain Alors Hey 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 Guardar ¡Gracias! Carla, te sigo amando, no puedo vivir sin ti Quisiera regresar al pasado y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto, me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz Te extraño tanto, te extraño tanto, que no puedo vivir sin ti Te extraño tanto, te extraño tanto, que no puedo vivir sin ti ¡Un, dos, tres! Muchísimas gracias de todo corazón a todos los amigos esta noche Una hermosa noche que estamos compartiendo, gracias por esa sonrisa Por bailar, por cantar a todos los amigos Continuamos con más canciones, cantando el amor esta noche También para los enamorados tenemos, eh A bailar, a cantar, se viene lo mejor A ver cómo dice Maestro ¡Dale! A ver Ayer me amasé hoy en el aire Si te importa el dedo que te duele, te vas con él Quise disimular, la quema fuerte para no llorar Me dice gusto en el corazón, un golpe de matar Dice Ya, ya lo pagarás Ya, ya lo pagarás Ya, te arrepentirás Y si un día quieres volver, te tocarás llorar Ya, ya lo pagarás Ya, te arrepentirás Si un día quieres volver, te tocarás llorar Sigue 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 Uno Donde están los bullangeros Con las palmas Los bullangeros Los bullanger Los bullanger Los bullanger Los bullanger Los bullanger Sin importar de lo que te duele, te vas con él Quise disimular, la quema fuerte para no llorar Me dice gusto en el corazón, un golpe de matar No lo escucho Ya, ya lo pagarás Ya, te arrepentirás y si un día quiere por verte el corazón y si un día quiere por verte el corazón Con el cuñetero y da tu pasión, champán ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí lo va! ¡Va! Yo no sé mañana, pero hoy Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Arriba esa marido quiero ver Yo no sé Vamos Yo no sé Para mí El pájaro y el chelo y el cebolón ¡Sabor! ¡Extra, joya! ¡Sabor! ¡Coco, poco, poco, poco! ¡Fuerte los aplausos! Un saludo para los rianqueros de Champau Desde la Argentina Gracias a Néstor Averi Que le cumplió mis deseos Que les habla Juan de Mamani La verdad estoy muy feliz Porque Champau cumple Gracias Eso Por supuesto Lo seguimos bailando A ver La verdad estoy muy feliz Debemos salir No hay nada, hoy que ya no queda nada Mi nuevo amor, caray, ya se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza, me recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor, caray, ya se parece más a ti La gente con las manos ahí, la pido a los ojos se refleja en ti Tu y besos suyo Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La pido a los ojos, no se refleja en ti Tu y besos suyo, que más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Y dice Baila Richard Ahí nomás Y las van a oír arriba sin dos palmas Los que la están pasando bien con las manitos arriba, señores Y las van a oír arriba sin dos palmas Los mullas Los mullas Vamos con una canción dedicada a Jalachi para todas las mujeres ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 Cómo agradecer Que me dé su amor Que me traigues sola Cómo agradecer a Dios Que me dio tu amor Cómo agradecer Que me dé su amor Cómo agradecer Y al estar solo Y vivir en ti Aún si muero Cómo agradecer a Dios Esa ilusión Cómo agradecer Que seamos uno en dos Mi niña hermosa Que me dé su amor Eres la llama Que enciende mi pasión Mi niña hermosa En mi corazón Vive por siempre Creciendo mi amor Para Gonzalo 2019 Con cariño Y lo bailas Hay aplausos Llores por amor Y nunca dueles por ese amor Pisa Arriba la gente El canonce Estamos de fiesta ¿Sí o no? A ver Dale, dale, chavo Dale, dale, chavo Eso Esa noche Quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Esa noche Quiero volar Y encontrarme junto Con el sol Esa noche Quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Esa noche Quiero volar Y llegar Tan alto Como el sol Dale, dale, chavo Una de más Regalame esa noche Regalame tu vida Regalame esa noche Regalame tu vida Y un color Y un color azul El color del mar Me acompañará Blanco llevará El rojo quedará Juego que arderá Un color azul Y un color del mar Me acompañará Blanco llevará El rojo quedará Juego que arderá Manitos ahí Sí Dale, 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 chavo 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 Regalame esa noche Regalame tu vida Regalame esa noche Regalame tu vida Y un color azul El color del mar Me acompañará Blanco llevará El rojo quedará Juego que arderá Un color azul El color del mar Me acompañará Blanco llevará Fuego que arderá Fuego que arderá Eso A ver Dice Dale, dale, chavo Vamos Dale, dale, chavo Y los Licenciado Lucas Ronda Todos a bailar Cuando digas que te vas Cuando digas que te vas Me quedé llorando Me quedé llorando Por tu senso y soledad No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida Si encontré feliz Cuando digas que te marcha Cuando digas que te marchas Solo todo acabará Nunca, nunca Vida mía A mi lado Volverás No sabrás si vivo o muero Porque no regresarás Porque no regresarás Pero como yo te quiso No toca Que a nadie te querrá Nunca, nunca Sí, eh Nunca, nunca Si ese es el sabor No, no, no Cantamos Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando me quedé llorando Por tu senso y soledad No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida Si encontré feliz Y sin nada Cuando digas que te marchas Solo todo acabará Nunca, nunca Vida mía A mi lado Volverás No sabrás si vivo o muero Porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Seguro Seguro Todas tardes Todas tardes Aquí te veo Y hasta el agua Te refleja Todas tardes Y hasta el agua Porque no regresarás Y es que todo se parece a ti Todo se parece Todo, todo se parece Todo, todo se parece Cuando te sientan y ven Ya sabes que al amanece Todo se parece a ti Todo se parece Todo, todo se parece Todo se parece a ti Y tú no estás conmigo, ya no pienso en mi pareja, todo se parece a ti Con alegrías, energía, a todo Bolivia esta noche, a las bullas, de corazón a corazón. ¡Seguimos! ¡Arriba los piratas! Quiero saltar a tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón. Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, si es lo que me mata. Quiero saltar a tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón. Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, si es lo que me mata. Yo si te quiero, eres la única que te quiere, tú eres mi neta, quiero chingar tú primero. Si tú fueras un bar, yo sería el mesero, eres un cigarro que no tiene seno y cero. Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero, es como a mí sin mi manera, te hablaré de cero. Pero mi corazón es muy duro, así te quiero ser tu pirata, si es lo que me mata. Quiero saltar a tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón. Quiero saltar a tu barco y navegar en 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 tu barco. ¡Si! ¡Vamos! ¡Arriba! No, ya nunca no quiero que tú regreses No, ya nunca no quiero volver a verte Y ser un día de quince es porque pensé Que tus piernas buenas y me equivoqué Otra vez Otra vez y volví a verte ¿Qué se escucha? ¡Arriba! Me equivoqué Otra vez y volví a verte Otra vez me equivoqué Porque de nada sirve el querer Y entregarse se enloquece No, ya nunca no quiero book Otra vez me equivoqué El amor de mi vida Pero no quiero hacer Seguimos Seguimos Olé, 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 olé ¿Cómo? Entor, entor ¿Cómo? Olé, 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 olé ¿Cómo dice esto? Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Dice ¿Y por qué me diste? ¿Por qué me usaste para olvidar? A ese mal cariño Que tu mente no lo puede sacar ¿Y por qué jure hacer? Que me amaras, que era verdad Y que me confiara ¿Por qué? Porque jamás me ibas a pagar ¿Cómo dicen? Ya me ilusioné Mientras suporé Llorabas en silencio Y al besarme a mí Tú pensabas en sus besos ¿Y por qué sin tu vida aportando? Me has hecho sufrir Me has hecho sufrir Yo me ilusioné Contigo Mientras suporé Llorabas en silencio Y al besarme a mí Tú pensabas en sus besos ¿Y por qué sin tu vida aportando? Me has hecho sufrir ¿Y por qué sin tu vida aportando? 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 Tú eres la chica que yo más quiero Tú eres mi principio y mi final En ti encontré amor verdadero Por ti se acabó mi soledad Amor que supere lo nuestro No existe Richard Vargas Y jamás existirá No existe Richard Vargas Los que han sufrido por amor Me pediste que no fuera a dejarte Te borraste que el terreno era tu amor Y que me das a que no llenas tu cariño Y que borraste que el terreno era tu amor Y que borraste que engañaste con tu niño Y que el año más que era hacer los brazos Fuiste tú Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué me dicen que no tengo edad? 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 Para decirle la verdad Sé que te vas Que todos los días Estoy seguro que no te olvidas Porque nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón De mi corazón Sé que te vas Estás seguro Que después encerrarás Mis manos en tu piel Y no me haciéndose de ser Tu corazón Tu corazón Como dice arriba, arriba Te arrepentirás Que no existe otro amor sin mirar Alguien que te pude dar ¿Me de la verdad? ¡Vol sería un dominio! ¡Vol sería un dominio! ¡Vol sería un dominio! ¡Vol eso no existe! ¡Vol sea anuncio! ¡Vol sea anuncio! ¿Cómo está la gente? ¿Seguimos? ¿Tenemos al ruido Johnny ahí? ¿Para qué? Buenas noches para todos los judías Levantando la manito, que se vea, que se vea, que se vea A todos los hinchas del Bolívar, a los hinchas del Stocks Se viene lo mejor para cantar, señores ¿Poneemos ahí? Amigos Los judías, los judías, los judías Los judías ¡Dale, dale, dale, cantar! ¡Que se escuche! ¡Eso! ¡Mucho y cuantos! ¡No te sientas a un culpable! ¿Por qué? Si ya juntos no estaremos, tu culpa no es tu daño No subimos comprendernos, ni siquiera van a entrar La confianza es el secreto, que al amor no se dura Todos supimos amar, que ahora debemos parar Llegando al mundo final, el cielo venido ¿Cómo es? Todos supimos amar, que ahora debemos parar Llegando al mundo final, el cielo venido ¡Esa franja se ríe! ¡Y las manitos ahí, ahí! Dale, 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 ya va Dice, oye amigo, ¿por qué? Pues de ti, a la mujer que más quiero Yo no supo abandonar los días en mi vida Y ahora a ti yo sufro todos los días Oye, mi amigo, ¿por qué no se te quedas? Porque yo no la puedo olvidar Dice, porque la quiero, porque la amo Esa mujer que le iría a mirar La necesito usar de mía Porque la dueña de mi corazón Porque la quiero, porque la amo Esa mujer que le iría a mirar La necesito, es parte mía Amigo mío, mi pena Yo te vengo a cantar Mejor, durar, durar, durar Cien ti, a la mujer Y te vengo, dos ricos Tienes mi coule Cien ¡Se fue! ¡Dicen gracias por todo el corazón! ¡Nos voy a! ¡Nos voy a! ¡Nos voy a! ¡Una más! ¡Cómo! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Nos vamos! La gente no quiere, me parece. ¡Nos vamos! ¡No! 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 ¡Se ven y lo mejor van los últimos! ¡Ven! ¡Gracias por el cariño! A ver si conocen esto, así nos despedimos. ¡Vamos a cantarlo! ¡Para los huya! Por poco yo me entrego a ti, amiga mía yo, que sube cerca de amarte. Por poco yo. Por poco yo me rompo un beso y hoy le confieso que casi... ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias por el cariño! Pero eso me depriviverso! ¡Gracias por el cariño! ¡Para los huyas! ¡Gracias por el cariño! Y por buen día! ¡Muchísimas gracias queridos amigos! ¡Los aplauso, aplauso, aplauso! ¡Hola mis mulanqueros! ¡En tus veinticinco años!